Está en buenas condiciones en el sentido de estar recibiendo toda la atención necesaria. Creo que no me corresponde a mí dar el parte médico, lo tendrá que dar el hospital de urgencia, o así llamado exposta central, pero todavía está sedada, digamos, no está en condiciones de conversar, pero en la medida que sea prontamente desconectada el respirador artificial, va a poder volver a tener, digamos, un estado de conciencia que le permita comunicarse con los demás. Este es un caso que nos tiene choqueados a todos, o sea, el nivel de violencia, de brutalidad es algo tremendo, que vamos a trabajar sin descanso como gobiernos para que podamos seguir trabajando para evitar que este tipo de casos vuelvan a suceder en nuestro país. Y sin duda esperamos lo mismo que espera la familia, que haya justicia.